Bienvenidos una vez más a Coleccionando Figuras de Acción. Hoy nos toca hacer la reseña de esta figura de Mythic Leesions. Es la segunda figura de Mythic Leesions que compro este año. Y es la segunda figura que compro este año. Estoy muy contento de haber podido conseguirla. Se trata de Scaphoid, como pueden ver, es de la congregación de Necronominus. Es toda una facción dentro de mitos que está compuesta principalmente por esqueletos resucitados, por gente no muerta, que bueno, justamente Necronominus, que es como un necromancer, los ha vuelto a la vida. Y bueno, la gran mayoría son esqueletos. Y bueno, justamente este sobresale mucho por estos colores Onda Chernobyl. Que bueno, la justificación o la idea de este personaje es que en su vida era un mago muy poderoso y que lo que pasa con los magos muy poderosos cuando son vueltos a la vida como esqueletos, esa magia tan grande que tenían, si eran muy poderosos, termina manchando sus huesos, como que se ponen como una especie de tintura mística en sus huesos. Y bueno, terminan teniendo este tipo de colores. La verdad es que es una figura que tiene una paleta de colores muy linda. Yo la había visto en fotos, en reseñas, en videos, y me había parecido muy linda. Y por eso la elegí por sobre otra figura cuando tuve que comprarla. Pero cuando la abrí la caja y la vi en persona realmente me encantó, me dejó muy muy contento ya incluso así en Lister. Porque estos colores realmente están muy muy bien combinados. Pero bueno, vamos a abrirla, vamos a ver qué tal está. Tengo un poquito, un temita, un pequeño temor con un pequeño detalle o defecto de fábrica que puede llegar a tener, que me han comentado. Espero que no, pero bueno, vamos a abrirlo y vamos a ver qué tal está. Acá tenemos a Scafoid fuera del packaging. Y la verdad que, como les dije, está genial. Bueno, esta figura, como para que tengan un poco más de información, salió junto con la Wave de Aretir. Pero en realidad es una figura que está dentro de lo que es el All-Star número 4. Bueno, todos los años, los Four Horsemen hace una votación para reeditar ciertas figuras que ya salieron antes. Y bueno, la verdad es que no es raro pensar el por qué esta figura fue reeditada dentro de esta línea. La verdad que está muy buena. Por suerte me tocó todos con articulaciones muy bien. Tiene un poquito floja las piernas, pero está bien. Apenitas. Lo que a mí me preocupaba principalmente es el hecho de los pies. Había varias personas en internet que habían comentado que había un error de fábrica, no sé si muy común, pero más o menos común, en donde una pierna era más larga que la otra porque alguna de las piezas no estaba bien encastrada y nadie entendía bien cuál era el problema. Pero bueno, por suerte, como se puede ver acá, se para muy bien, sin ningún problema. Y como tiene estos zapatotes grandotes, no hay ningún problema. Bueno, pueden ver que la verdad que el trabajo de pintura es fabuloso. Esta calavera es radiactiva. Acá es impresionante el trabajo que le han hecho. Ya hemos visto con otros esqueletos, bueno, con el otro esqueleto lo que es la calavera. Esta es muy similar, nada más que tiene un poquito más, si se quiere, personalidad porque tiene ese diente roto. Pero bueno, es zarpadísimo. Lo mismo acá, el color que le han puesto a los brazos. No se ve mucho, las piernas ya no se ven tanto, pero digamos, esta parte de los brazos y la cabeza ya hace que la figura sobresalga muchísimo por el color. Yo por ahí lo único que me pasa, similar a lo que me pasa con el Skeleton Legion Builder, es que está muy, muy pintado, muy bien trabajado todo el shading acá en la calavera. Pero después los brazos están como en otro tono, más amarillento, y está mucho más verdoso. Y hace que se rompa un poquitito la cosa. Me gustaría que fueran similares. Que este fuera más verdoso, o esto más amarillento. Creo que esto quedaría mejor, más verdoso. Pero de todas maneras es un detalle que creo que no arruina para nada la figura. La verdad que está muy buena. Cuando abrí el paquete, lo que más me llamó la atención, porque el verde ya lo había visto, es todo este magnífico trabajo de bronce gastado. Fíjense que es fabuloso todo el trabajo que está hecho. Es impresionante. A ver si podemos mostrar un poquito más. Y hablo mucho del tema de la pintura, porque lo que es la escultura, el esculpido, ya hemos visto muchas de estas. Si han visto mis reseñas, otras reseñas, sabrán que Mitiglision reutiliza muchísimo ciertas partes, pero los diseñadores son geniales en la manera que las combinan, y al cambiarle de color las hacen parecer nuevas. Pero bueno, por ejemplo, estas piernas son las mismas piernas que tiene Purplor, tenemos que los brazos, esta pieza es la misma que tiene Cirowain, que lo reseñé hace poquito. Estas piezas también son muy comunes, pero el hecho de pintarlas diferentes hacen que salgan, digamos, vuelvan a la vida de otra manera. Esto sí es de otros personajes, y bueno, en la combinación con la figura, con estas piezas de articulación, de armadura, quiero decir, hace que sea algo interesante, diferente, porque se supone que este personaje era un mago, no era un guerrero, entonces si bien tiene armadura, el hecho de que no tenga coraza, y que tenga estas piezas como si fuera de tela, le da un toque distinto, ¿no? Esta pieza también es muy interesante, fíjense el gastado tirando a verde, que vamos a ver que es un tema que aparece en muchos accesorios. Me encantó también, fíjense que esto yo, no sé si será un error de fábrica, pero fíjense que este pie está mucho más oscuro que este, y si es un detalle de fábrica, me encantó, no sé si es adrede, pero hace que tenga más personalidad la figura, porque realmente no están pintados exactamente iguales, este estando más oscuro le hace parecer otra cosa, ¿no? Bueno, todo el detalle acá, de los, de las manos, de los guanteletes, la verdad es que muy, 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 muy buen trabajo, realmente parece que la pieza está fuera de metal, es muy zarpado. Pero bueno, además de eso, lo que vamos a ver un poquitito, vamos a acomodar un poquitito acá la cámara, para poder ver un poquito más el tema de las articulaciones, un poquito más cómodo. Bueno, más o menos el estándar que hemos visto siempre, tenemos brazos que giran, que suben, y que esta pieza de goma permite que se suba hasta esta altura. Tenemos después brazos en los codos, que giran y que se doblan, están un poquito duritos, pero están bien. Como pueden ver también, se dobla acá el guantelete, y las manos doblan hacia adentro, salen hacia afuera también, y giran. Aunque en este diseño están un poquitito dificultadas por esta pieza, que hace que a veces se traben. Es un pequeño detalle, podemos decir un pequeño defecto, de cómo está esculpido. Bueno, después, tenemos muy buena articulación acá, en la cintura, que gira, que permite también que la figura se gire hacia los costados, que baje bastante, puede mirar una moneda en el piso, y puede subir bastante, combinado también con muy buena articulación hacia arriba en la cabeza, hace que realmente esté muy bueno. La cabeza está sobre una pieza aparte, que justamente es la parte de arriba, la columna vertebral, es el cuello, pero hecho de hueso. Y fíjense que gira, a veces se va a mover en la parte de abajo también, gira completamente, sube, baja, y también permite este movimiento bastante grande, hacia los costados. Y que tiene una sorpresita, esta, bien articulada la mandíbula. Fíjense que, aterrorizador que está esto, qué bueno que está, sumarle al hecho del esculpido, del diente que le falta, poder ponerlo en poses bastante tétricas, la verdad es que está muy bueno. Si a ustedes les gusta todo el tema esqueletos, que yo sé que hay mucha gente que les gusta, la muestra línea, hay muchísima gente que colecciona nada más que los esqueletos, porque la verdad es que están muy buenos. Bueno, después tenemos piernas que suben bastante, tanto hacia adelante como hacia atrás, fíjense que tienen un movimiento muy, muy, muy grande. Y bueno, después tenemos rodillas, ¿sí? Puede doblar casi, casi 90 grados. Esta pieza a veces molesta un poquito, pero no demasiado. También permite girar, ¿sí? Y tenemos pies que suben y bajan, que giran, y que tienen este movimiento, ¿sí? Que le dicen Uncle Rocker en Estados Unidos, en inglés, porque, bueno, para permitir que la figura tenga poses un poco más anchas, ¿no? Bueno, después, otra cosa que me había olvidado comentar, estas figuras, como no tienen piernas, digamos, no tienen el corte para hacer girar acá en la, en esta parte de la pierna, pero sí, tienen esta parte de acá, así que está muy bueno. Como pueden ver, realmente, es bien, bien lo que es un esqueleto. Así que, bueno, en articulaciones está muy bueno, pero, bueno, es un poco lo que ya vemos en, en prácticamente todas las figuras de Mythic Lisions, tienen más o menos las mismas, con la cuestión de que este, como es una figura más vieja, tiene el esquema de articulaciones 1.0, lo que les llaman, que tiene algunas limitaciones por ahí en la parte de acá del torso, pero que igualmente vemos que está bastante, bastante bien articulado. Alguna que otra parte me llegó un poquitito floja, pero prácticamente nada, la verdad es que está muy buena, se para muy bien y no me puedo quejar. Pero bueno, les muestro un poquito los accesorios, que me parece que mejor se los pongo a todos, y les muestro cómo interactúa con la figura, así ya los vamos viendo. Acá lo tenemos a Scafoid con todos los accesorios que trae, la verdad es que, bueno, fíjense que es como le cambia completamente, tenemos estas sombreras, que tienen una cierta reminiscencia medio romana, me gusta mucho, como ya he comentado, estas sombreras, bueno, se articulan acá en la espalda, de manera que podemos ajustarlas, para que si, bueno, sube los brazos, como en este caso, el brazo siga el movimiento. Bueno, tenemos después este escudo, que está muy bueno, grita por ser customizado de alguna manera, pero por ahora lo voy a dejar así, porque bueno, se le puede hacer muchas cosas, por ejemplo, sacarle un emblema del personaje, un detalle que me gustó mucho, de estos personajes esqueletos, que son especiales, digamos, es que cada uno tiene el nombre de un hueso, Scafoid es uno de los huesos de la muñeca, y bueno, hay otros personajes que tienen otros nombres de huesos también, no es un detalle morboso, macabro aparte. Bueno, tenemos como decía, este escudo, que ya lo hemos mostrado otras veces, se desarma en dos piezas, tiene la manija que se sale, se lo saco para que se vea un poco mejor la figura, bueno, tenemos la bandolera, que viene siempre, y tenemos este cuchillito, que tiene una particularidad muy interesante, el mismo cuchillo que viene con muchas otras figuras, pero fíjense que hermoso trabajo de verde, como que la esencia mágica, esta podrida del personaje, se le va pegando a las armas, así como se le pega a la ropa, se le pega a esta arma, y este mazo también, este mazo, yo lo tengo, que ha venido con otras figuras, pero no sé si se ve bien ahí, digamos, de a poquito, suavemente, hay un trabajo de aerógrafo, que hace que en la punta sea verdoso, se dice un verde oscuro, y de nuevo tenemos esta cosa, bien podrida del personaje, ¿no? Bueno, la figura, bueno, esta parte se puede sacar, como ya lo he mostrado otras veces, en el caso del Legion Builder, se le puede sacar la cabeza, ¿sí? Que ahora le vamos a mostrar, que esta en realidad es otra cabeza, y se le puede poner acá, en este agujerito, estas hombreras molestan apenas un poquito, pero está todo bien hecho, de manera que se puede poner esta pieza, que es de goma blanda, entonces cuando las sombreras se suben, esto se acomoda solo, ahí está medio flojo, pero creo que hay que hacer un poquito más de fuerza, se acomodan solas, y entonces no queda como algo antinatural. Mencionaba el tema de las cabezas, así como teníamos esta cabeza principal, con el diente salido, y la mandíbula articulada, viene con otra cabeza, que es prácticamente idéntica, nada más que es, yo creo que esta es la misma cabeza del esqueleto común, que viene el Dijon Builder, nada más que pintada con el mismo esquema de pintura, bastante similar, hay alguna que otra diferencia, pero el tema de la pintura es el mismo, ahí podemos ver mejor, la única diferencia, en todo caso, es que esta está con toda la dentadura completa, y no es articulada, podemos ver que acá está completa, y acá tiene la pieza para articular, la verdad es que no sé para qué la han puesto, porque son prácticamente las dos iguales, es mucho mejor tenerla articulada, porque tenemos la opción de ponerla de esta manera, pero tal vez el hecho de que a este personaje le falte un diente, hace que yo pueda ser soldaditos de este personaje, tomarlo como un Dijon Builder, y tal vez eso es más anónimo, el hecho de que no le falte el diente, de que no le falte el diente, mejor dicho, a lo mejor esa es la idea que le han puesto, yo la había tenido puesta esta recién, pero le vamos a poner esta, que es la que a mí más me gusta, la que yo quiero que use, y bueno, lo dejamos más completito, de nuevo, esto es una figura que a mí me encanta, en Mythic Leesions, que se le pueda poner prácticamente todos los accesorios, a una figura, y bueno, interactúa bien, y queda de manera interesante, bien impactante, como en este caso, la verdad es que es una figura excelente, ahí se mueve un poquito, pero no se va a caer, porque tiene buenas articulaciones, como digo, es una figura excelente, si les gustó, vayan a comprarla ahora, porque como dije, es de la All Star Ford, que bueno, salió hace unos meses, y todavía está a precio razonable, de reventa, ya las fábricas, ya no las vende más directamente, pero es una figura que de reventa, todavía pueden llegar a conseguir, a un precio bastante razonable. Para cerrar este video, les dejo esta comparativa acá, con Zero Wine, y el Skeleton Legion Builder, que son las figuras, las últimas figuras que compré, de nuevo, como pueden ver, hay muchas piezas que fueron reutilizadas, entre uno y el otro, pero, la magia que tiene Mythic Leesions, es que con la combinación de esas piezas, y los cambios de colores, y algunos otros detalles, y alguna piecita nueva, que cada tanto aparece, se logran hacer figuras, que realmente parecen, totalmente diferentes, es una cosa que, realmente una magia, que tienen estos diseñadores, y por los cuales, yo recomiendo mucho esta línea. Espero que les haya gustado el video, como siempre, los invito a que se suscriban, si es que no están suscritos, que me dejen el like, y bueno, voy a seguir adelante, con Mythic Leesions, así que espero que les esté gustando, estos videos, y bueno, espero poder traerles, muchas reseñas pronto. Les mando un abrazo muy grande, y nos estamos viendo. Hasta luego. ¡Gracias!